En un emocionante capítulo final, Sálvame se despide tras 14 años en Telecinco. El plató se llena de nostalgia y agradecimiento, mientras que se rinde un emotivo homenaje a Mila Ximénez. La noche de San Juan ilumina la despedida, con una hoguera que consume muebles icónicos y objetos del programa. Míticos colaboradores regresan para recordar momentos memorables. La pregunta de todo el público es, ¿Jorge Javier estará presente en este programa tan especial? Aunque el programa se va de Telecinco, Sálvame podría saltar a Netflix. Deja una huella emborrable y promete nuevas sorpresas.